Hola amigos, mi nombre es Rafael Obrero y estoy aquí para enseñaros todo lo que debéis saber para iniciaros en el mundo de acuarela. No, que yo no soy así. Si yo veo a Ibai y me pongo nervioso ya con este nivel de histrionismo y de velocidad, no. Además la acuarela es un momento de recogimiento y de tranquilidad. De modo que voy a empezar de nuevo. Hola, mi nombre es Rafael Obrero Guisado, soy arquitecto e ilustrador especializado en ilustración gastronómica y dibujo urbano. Y en este canal vais a encontrar prácticas, sesiones, recursos relacionados con esas dos técnicas. Si os gusta, si sacáis partido, si disfrutáis, si no os habéis divertido, os ruego que os suscribáis al canal. Hay vídeos y directos que procuro colgar cada 15 días. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Tío, que se te ha olvidado de la pasta. Se me ha olvidado deciros que los vídeos son de acceso libre y gratuito. Que las aportaciones no son obligatorias, pero son bienvenidas. Así contribuís a que pueda comprar una webcam, un micrófono y, en fin, mejorar un poco la producción de estos vídeos. Gracias. Chao.